Ordenan captura de Roxana Valdetti. El Ministerio Público junto a la Policía Nacional Civil procedieron en horas de la mañana a la captura de la ex vicepresidenta Valdetti durante su gestión en el actual gobierno. Valdetti, quien se encontraba recluida en un centro asistencial desde hace tres días, fue informada por el fiscal contra la impunidad, Juan Francisco Sandoval, que se le imputa en su participación en los delitos de asociación ilícita y cohecho pasivo. Esto en el marco de la investigación que inició la Comisión Internacional contra la Impunidad, en torno al caso conocido como La Línea, en el cual se reveló la participación de varios funcionarios del gobierno de la República. El tribunal que lleva al caso ordenó que se realizara una evaluación médica a Valdetti para determinar su verdadero estado de salud, el cual, según el fiscal Sandoval, se vio afectado luego de la notificación de su orden de captura.